El tiempo se ha encargado de revelar cuánto había de artificial y anacrónico en aquel enfrentamiento y cómo es posible, cuando existe lucidez y decisión, lograr la unidad en la diversidad. Hoy puede afirmarse legítimamente que el aporte que las universidades privadas han hecho a la educación y la cultura argentina a lo largo de estos 20 años se ha convertido en el necesario complemento de la misión irrenunciable que el Estado tiene en la materia. En el acto de Presidente de la Nación, he querido hacerme presente en este acto con el que se conmemora el 20º aniversario del reconocimiento jurídico de las universidades privadas argentinas. Deseo que mis palabras... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.